Saludos cordiales, soy la doctora Bernice Rodríguez Ruiz, Catedrática Auxiliar, adscrita al Departamento de Inglés de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. El Hispanic Education and Technology Services, conocido como el Consorcio HEDS y esta servidora, le invitamos cordialmente a que se registren libre de costo al seminario web titulado que podemos lograr cuando ayudamos a la facultad en los cursos en línea y que provoca en nuestros estudiantes. En este seminario web conocerás algunas de las estrategias que pueden integrar las instituciones educativas con el fin de asistir y ayudar a la facultad que ofrece cursos en línea. A su vez, conoce el impacto que tiene esta asistencia en los estudiantes de los cursos a distancia o asistidos con tecnología. Este evento se llevará a cabo el viernes 7 de mayo del 2021, de 3 a 4 de la tarde, hora de Puerto Rico. ¿Aún estás a tiempo? Regístrate en la página web del Consorcio HEDS en www.heds.org y disfruta del webinar libre de costo dirigido a la comunidad académica, miembros y audiencia de HEDS. ¡Le esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!